Hoy desperté a un nuevo día de esta crueldad realidad Que no se impone ante su gozo fuerzas siniestras del mal Más culpando mi mente con lo inmoral Quitándome el tiempo a pensar En expulsar de mi mente esto sembrado mal Quiero pensar y comprender cuál es mi taré acá Tal vez te has podido vivir sin que eres presente el fin El futuro es destrucción, lo veo a mi alrededor Todo fue obra de quien su mente primero entregó Hace la paz y tentación del mal De esas fuerzas siniestras Que hoy manejan el rumbo de la humanidad Estar de allá van a salir Desde el rumbo hacia el fin De que enganchar este ideal De querer todo y no dar Después de unirnos podremos pensar En dar el paso de un pal Y expulsar de nuestras mentes lo sembrado mal Ser el primero en comenzar Junto al sol de metal A destruir las barreras que impiden de pensar A destruir las barreras que impiden de pensar